Está más bajo, ¿va? Ok. Y bueno, aquí tiene ya el número que me traigo. Muy bien. Tú estás en el tres. Tres. ¿Nos vemos todos? ¿Estamos en vivo ya? ¡Yeah! ¡Man! Ya en vivo. Ya todo calor. Vientos. ¿Cómo se llama el evento? Excelente. Este, te dijera... Comedia más música, igual a... Corazón a corazón. Ok. Evento de rock. Ok. Estamos a un minuto de empezar el programa. Vamos a empezar. Estamos ya aquí todos reunidos. Como pueden ver ahí, Salvish. ¡Ya llegamos! ¿Por qué siempre me toco la chupar? Sí. Probando sonido, probando audio. Uno, 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 dos, dos, dos. ¿Me escuchas, abuelito? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me lo hacen los bebés. Diez, nueve, ocho. Ah, perdón. Es que ese rato pasé por una clase de zumba. ¡Primo! Miguelón, vámonos de parranda. No te creas. No. ¿Que todos? No, ¿qué pasó? Saludos a Marina de Velasco. Marina, saludotes. Un saludo a Emanuel. ¡Ay, el café está amargo como la vida, Chihuahua! ¿Qué sueño más? ¿Cómo empezamos? ¡Qué barba! ¡Gonz! ¡Wow! Saludos, Carlos Bustamante. ¡También Sandy Bernal! Adelante. Y andamos con los cuerdos en la mano. ¡Sí! 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 Después de la darido. Estamos por entrar. Es lunes, hay que empezar con Pagua. Y nuestro intro es Welcome to the Jungle. Porque estamos en la jungla literaria. ¡Saludos, Pablito! Pablito García, un abrazo. Pablo, saludos. Te esperamos aquí, carnal. Oye, el Aramis es re tronco para jugar fútbol, pero es muy fuerte. Esos troncos leñadores. Tipo Kirarte. No, 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 que quiera. Tipo Tena, no más. Me acordé de Esparza. Poblete. Coreano Rivera. ¡Yeah! Estamos al regreso lunes con energía. Y esto es Jungla Literaria. Así que tenemos grandes invitados. Tona, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Ya estamos aquí reunidos todos juntos. Felices en esa mesa tan enorme. Y con cuernitos de chocolate. Y felices los cuatro. ¡Ah, caray! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué pasó? Yo sí fui a la escuela, no frieguen. Me parece perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece si primero... Saludos a Teis Méndez. Prosigue. Yo te interrumpo. Gracias, qué amable. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Santa Cecilia ubicado en Alfonso Esparza Oteo 2115 entre Agustín Lara y Hacienda La Colmena. Por supuesto, esto es en la colonia Santa Cecilia, pero si usted lo busca en Google como Santa Chila Rifa, también lo va a encontrar. Aquí llegamos. Aquí estamos. Y el teléfono en cabina es el 1596-8428 para que, porfa, llamen, para que nos mienten la Mouser, para que nos regañen, para que nos digan lo que sea. Hay un pequeñito bien amable que siempre va a contestar de muy buena gana, con muy buen humor. ¿Y cómo te contesta? Bueno, sí, aquí es. No, pero no le digas así. Oye, es nuestra pieza arqueológica. De hecho, fíjate que él nació en 1800 y Carranza. Carranza más o menos. Algo así más o menos. Sí, se dice, se dice, se comenta. Carranza esquina con zapata. Y arriba zapata. Y al final comentario viene por parte de Víctor Fish. Así es, es cascarita cultural. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos presentando a nuestros invitados el día de hoy? Sí, que se presenten. Mira, viene un evento que se llama Corazón a Corazón. ¿A qué se refiere esto? El evento, ellos cada año hacen eventos culturales de rock. En este caso van a meter también un poco de stand-up. ¿Y cuál es el objetivo de este evento? La entrada va a ser un juguete no bélico y que no lleve pilas. Ok. Y esos juguetes se van a repartir en el departamento de niños de oncología. Ah, oncología. De oncología del hospital civil. De centro médico. Del centro médico de Occidente. Entonces, ese sería el objetivo en el cual tanto Jungla Literaria como apaga la televisión y abre un libro, se une a esta noble causa y vamos a estar apoyando. Y hoy los tenemos invitados. Así que, por favor, Gitanita Rockstar, no me sé tu nombre más que tu nip. Así que, por favor, y años de conocernos. Ya muchos años, Luis. Pues, muy contenta de que nos hayan invitado. La verdad es de que todos estos canales informativos, ya sea radio, tele o prensa, lo que sea. Siempre ha servido muchísimo para poder llegar a las personas y por medio de toda la gente poder llegar también a los niños. Que al final del día, pues, todos somos una cadenita, ¿no? Pues, soy Yadi Cervantes, soy vocalista de la Bey. También vamos a estar ese día ahí en ese evento. Wow, un tocando. Sí, claro que sí, así es. Vamos a estar compartiendo escena con uno de los comediantes del momento de aquí de Guadalajara. No me digas. Pues, bueno, eso dice. Un saludo a Teo González. Un saludo a Teo González. ¡Pollo, bollo! Felicidades, la rompiste en la Ciudad de México, hermano. Un abrazo para ti. Te queremos. Y pues, así está el rollo, mi vida. Perfecto. Y también vienes a acompañar a la de... Ah, bueno, pues, que se presente. Pues, yo sé, Arturo Echeto Tobar, soy guitarrista de la Bey. Un rockstar que se despierta a las 10 de la madrugada, sacañón. Como todos los rockstar aquí en Guadalajara. Sí, sí, sí. También hace tiempo te disfrazabas o usabas el outfit de Michael Jackson, ¿no? Todavía cuando el evento lo requiere y la causa, con mucho gusto lo utilizamos. Fíjate que cuando llegó yo dije, se parece a Michael Jackson. ¿Mierda? Y escondiste a su niño interior. No, no, no. Ay, mi Dios. Digo, sí. Lo nace a Michael Jackson. No, la verdad, sí, dentro de la música revolucionó. Son de los cuatro fenómenos discográficos que hemos tenido en el mundo. El primero, lo sabemos, es Elvis. Vienen los Beatles. Viene David Bowie. Y, posteriormente, Michael Jackson hace esa revolución discográfica, ¿no? Fíjate que viene otra revolución discográfica. ¿Sí? Aquí en Guadalajara. Y esa canción que voy a poner, porque nomás se me antajó y amanecí con ganas de ponerla. Ah, nomás por eso. Nomás por eso. Es una primicia, Elvis. Aquí ya sabes que tenemos las primicias, tenemos las rolas que casi... ¿Va a ser algo machín o algo? ¿Va a ser algo machín? ¿Qué te parece? ¡Ay! Una rola bien machina. Algo que aprenda. Exactamente. Este, con el pelado cordera. A ver, a ver. Miguel, sueltas. Cariño venenoso. Machingón con el pelado cordera. Cariño venenoso, el lobisco del machín. Así es. Saludos a Pablito. Y esto es Jumla. Saludos, comadre. Comadre macabrita. Saludos. Yeah. Así que estamos estrenando canción. Qué tele. Poesía. Oye, Malta, ¿cuáles? Es bueno, yo dije, traen algo... Háganos guarnitos, ¿eh? Muchas gracias. Si no, con el aire 22 años van a ser duros aquí. Gracias. Háganos el nombre. Sí. 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 Saludos a Macario. ¿Qué onda, mi Mac? Macario, Macario... Barrera. Ah. O sea, que se comiera un pavo el sol. No, no. El curaba con agüitas. Esa Macario no. No, ni tampoco hacer otro Mac, este... No, 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 no. Esa era una mentirosa. Sí. Saludos también a Manuel Berto Mabel Reynoso, Marce Frías, Andrea Peñalosa, Jani Herrera, Mayri Jiménez, y saludos a todos. Excelente. Qué buena tona, ¿eh? Ja, ja, ja. Tengo que cerrar la... Escuché y dije, a bailar. Uy, eso cumbió un papá. Ja, ja. Tiene el toque... Está chido. Suena el machín y luego la voz del pelado, digo, híjole, la voz a la prepa, me cae. Sí. ¿Es el de Bersuite? Bersuite, me agarraba Bersuite. Pinch. Vamos por ese pinche video con tu compadre. ¿Qué es el de Bersuite? ¿Qué es el de Bersuite? Ah, chungada. Ah, no. ¿Hablamos del evento? No, primero junta, no. ¿Rincón chavo rudo? No, el evento, el amor del evento. El evento, ya está. Que no me quieren. Te encanta porque no es así, ¿verdad? No, y aquí estamos limitados. ¿Cómo estás? ¿Alguien cambia el movimiento? El pro-base es nomad. No, ya es muy rica, ¿verdad? La instalación está fabulosa. Te encanta tan rotina. ¿Qué es el de Bersuite? 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 ¿Qué es lo de Bersuite? Mira, tenemos un melómano aquí. Pero traje una canción también para el evento. Va. Una canción para que llores. Ah, vas a poner la de Franco. Héroe. ¿No han escuchado esa canción de héroe de Hugo Franco? Saluda, hijita. No, 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 no. La voy a escuchar por primera vez entonces. En serio, los conitos son para todos. No, muchas gracias. Saluda, ahí está, tomamos uno. Uy, man. Venga, ¿qué tal? No lo quiero leer porque quiero que limpe tú cuando lo digan. Escribirlo. Y te vas, cabrón, me la dejas hacer. Espérate, más chavo ruco. ¡Ja, ja, 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 ja. Y estamos desde que híbe. ¡Qué bárbaro, no, hombres! Hoy la cultura nos está permeando por todos los lados. Y tenemos grandes invitados. Ya se ha presentado ellos, Pero vámonos de lleno con el evento A ver, primeramente para que la gente se vaya involucrando Dinos cuándo va a ser, dónde va a ser y en qué consiste Y quiénes van a estar participando Ok, bueno Todo eso Muy bien, corazón en corazón se va a llevar a cabo el día 29 domingo Domingo 29 de este mes Bueno, ya en 15 días prácticamente Ya está casi encima Bueno, estamos citando desde las 6 de la tarde para que alcance un buen lugar Ya que se llena bastante el bar Entonces necesitamos que lleguen entre 6 y 7 de la tarde noche A las 7 da comienzo el show Reitero, surprise, ahí para que lo chequen Ahorita pasó Y bueno, en particular viene un comediante Muy bueno, dicen, no sé De Stand Up, de University No se ponen dudas Por eso voy a voy, es muy chido También dice Stand Up University Sí, por eso Entonces, bueno, la idea es que se complementen varios aspectos artísticos En este caso, no nada más la música Sino también, bueno, la comedia es parte de Y es un arte a hacer reír Entonces, creo que vale la pena esta combinación Y estamos nosotros con la Bey Banda de covers de rock Y vamos a cerrar evento Nada más vamos a conllevar este asunto en ambas partes Ya si el Michael se prende y quiere bailar una Un pan de rolitas Pues Sí Así Va a haber caracterizaciones de varios compañeros Bueno, algunos se van a ir disfrazados y todo Con finalidad de que Aunque haya niños Eso sí, pues no se les vende Nada de licor Pero hay un área de juegos Ahí dentro del bar Que es Super Wings Bar Ah, ya sé dónde queda Ocho de julio y periódico Ya sé cuál es Ay, la empresa me hice esa ahí la charla Sí Un chibi A mí no me late Porque como la mesera siempre me dan las Ojo, espero que escogan bien su comediante Porque de repente Sí, ya sé ¿Qué tan malo que da? La buena es que yo estoy estando pero Así que, muchísimas gracias por la invitación Vamos a estar ahí Sí Eh, un evento de rock, de comedia Y con una buena causa Sí El ingreso, ¿cómo se va a cobrar? Déjeme cerrar un día al comentario En cuanto brinca uno Periférico por ocho de julio Vas a pasar como a 500 metros Antes del bodega Que está ahí Está una placita y hasta el fondo está un gimnasio Ahí está la salita Para que no se hagan sordos y lleven nada Y que lleven un juguete Porque ese va a estar en ingreso Si no hay juguete Se va a la bodega y lo compra Si pues es que bodega Les queda ahí pegadito Una sugerencia también que podemos hacer Cuando tome una selfie Bajamos el volumen del estereo Para poder hablar Por eso es la pausa aquí Ya Disculpen es que mi teléfono es de cuerda Claro Si no le hablamos Si igual No Si se están tomando Pero no Y todo para que llegue Toda la etapa en la cara El bici Yo si salgo en las fotos Si es un juguetito No bélico No pilas De preferencia nuevo La verdad es que si es importante Bueno Si nos llevan juguete Usadito Nada más tiene que ser en buen estado Limpio y desinfectado Todos los juguetes que son seminuevos Algunos Si nos lo permiten pasar Entran No pueden entrar todos Evidentemente por cuestiones Ya Ajá Igual por ejemplo A mi se me ocurría Este Llevar como acuarelas Se puede Porque hay niños Que permanecen en la cama Se pide usualmente Desde juguetitos Pero también se piden libros De colorear Crayolas Juegos de mesa Porque son ajitas Porque hay desde bebés Hasta niños Que están considerados En área a 17 años Hasta chavos de 17 Entonces a veces No hay tanto juguete Para bebés Ciertos detallitos Como pelotitas O cosas así Pero aquí el punto Es de que sepan Que Hay juguetitos Como son ajas Que cuestan 20 pesos Ahí por Juan Manuel Llévate unos 5 O sea Tampoco No sé Mira El juguete Es de que te vean Como juguete Carnal O sea Me dices carnal ¿De hermano? No, no, no Ambas dos Pero este Ambas dos De carnivo Exactamente Si es muy feo O sea Que te ven Y te dicen Ay Trabajas en esta feta ¿Por qué? Pues porque Como traes muchos paquetes Por eso El paquetaxo El paquetaxo Oye Ese era chido ¿No? Tú eres el cheto bolita De mi paquetaxo Todos los demás Son sabritones El cheto es el Abusado No andas Pagando bicicleta Más que si Me dio fuego Que es el cheto Torcerito Para el cheto Es difícil Mientras no es el torcerito No hay broma Oye Hablando de bolita Un saludo Alberto García Valdera Alberto Saludotes Saludotes Nada más por hacer un comentario Este La institución Bueno en este caso Es asociación Pero es civil No Es sin fines de lucro No se pide ningún tipo de Cuestión económica Todo viene siendo Sobre especies Y cosas así Mundo de valores Es para quien va dirigido En este caso Tin la tortuga Es quien lo maneja Y es el que va a regalar Saludos a la tortuga Saludos a la tortuga Sí saludos a mi tío Mi sobrino Mi sobrino Mi sobrino Que seguido ahí comentan Mi face también Sí Ah mira que padre Sí Entonces esto va a ser el 29 El día 29 Domingo a las 6 Citaditos Y aquí más o menos Se va a acabar Como a las 10 de la noche Alcanzamos tren todavía Sí El punto es para que alcancen Transporte todavía Y como es tardeada Sabemos que trabajamos Bueno Tardeadas Tardeaditas Es de Chaborrucos Es de Chaborrucos Es de Chaborrucos Por supuesto Así es Fuimos al Guacarroca En la tardeada Saludos a los Octavio Torres Ornelas Un abrazo hermano Saludos Oye y una sugerencia Mande Si la persona llega Y no quiere caminar 100, 200, 300 metros A bodega Sí ¿Por qué no tener Una lata? Saludos a Anita Un bote Este Y que sabes qué Pues de a 50 para arriba También digo A final del día Tengan la garantía De que ese dinero Va a ser bien utilizado De cualquier modo Al momento de que vayamos A la entrega Se hacen Las fotos pues Usuales Que Para que toda la gente Se dé cuenta ¿No? O igual De la gente Que no quiere Ir a comer Es cosa Sabes que vengo De con familia Y tengo que regar A bodega Está Y tres minutos Pues sí Pero es que A veces tú dices Si voy con mis hijos O voy con mi esposa Se me va a antojar Esto Aquello ¿Sabes qué? Pone 50 por mono Aquí no 50 pesos Déjate la mato Esa Déjate la mato Oye Llegas con tus hijos Y con tu señora Las dejas ahí Comiendo alitas Y te vas por el juguete O sea No Está No hay pretexto Neta Ahí está Un juguete De la entrada Fíjate que yo Con ellos Me tocó colaborar ¿Qué? Hace cinco años Fueron No creo que es menos Este ¿Cuatro? Como ocho Ok Sí Son menos Como ocho Bueno Vamos a Yadi Vamos a Yadi Casi eh Si es cierto Cuatro o cinco años Yo duré dos años Fuera de la radio Sí ¿Tan rápido entonces ya? Sí A veces me tardé Más en otras cosas Pero sí Ay bueno Ahí sí No va a cuatro Y cacho Ya vamos para cinco años Del evento Wow Perfecto Ahí nos tocó colaborar Llevando bandas de música Que una de ellas Ya desapareció Lamentablemente Galactic Hornets Ay Era buenísimo Saludos a Trix A Paco A Michus Al Diábolo Al Diábolo Allá andan también Y que pues ahora También a Mane Que está haciendo su proyecto Con este Con Paco Con Paco Y también saludos a este Que les mandamos agradecimientos Saluditos Porque el diciembre Cuando fue entrega de Navidad Estuvieron apoyándonos Lucil estuvo apoyándonos Genial Lucil Oye dice César Antonio Este saluditos Desde California Escuchando y cafeteando Ay pues salud 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 Y te faltaban los cuernitos Falta de confianza Este pero este Y te los rellenamos Los cuernitos Ah que sucio Es de chocolate De calor Y así vas a ir a apoyar A los niños Con ese lenguaje Y déjate Digo una cosa El día que se entregan Sus juguetes Vamos a ser presentes Tanto tú como yo Cañón Diga cañón Jefe Lalo Buenos días Bueno que te parece Si vamos a otra pausa musical Y esa canción Es una canción Bastante especial Cañón Y la personalidad Es muy especial Es de un buen amigo De un buen amigo Hugo Franco Casanova Hugo Franco Abrazó Tus bendiciones carnal Y esa canción Describe Que ustedes tienen hijos No hay no 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 Esta canción Describe El crecimiento Y el miedo Que tenemos Todos los papás Que jugado Gracias carnal Con este O sea Cuéntanos por favor La canción Diego Franco El segundo mes Jungla Literaria Saludos Saludos Francisco Rodrigo Real Que dice que saludos A Víctor Adiós A Pacho De Lumbra Dorada Saludos Para ti Y por cierto El trabajo De la Génica Si no La Génica Ahí está el mensaje Súbele Pa' que llores Saludos Joshua A Pacho 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 ¿Cuánto dura tu programa? Una hora ¿Desde cuándo estás aquí? Dos meses No, de apagar la tradición Nos abrió puertas De conocimientos en la Ciudad de México Ahora No sé si en este mes o en el que siguen me entregando otro Para quien pueda bajar No, el Grammy viene para Andale, ojalá No, unimos equipo Él tiene Abraxas TV Este Él tiene Abraxas TV Él me uno a su producción Y en apagar la tradición y abrió un libro César, ya arribamos al volumen Es que el abuelo nos hizo brujería Ya se imaginaba, ¿cómo es el abuelo Miyagi? Y hace limpias con huevo, por si quieres venir un día Ya te digo, entonces unimos equipos Estamos avanzando y de eso mío nació este programa Ay, de eso mío Han salado muy romántico No es cierto, mi amor, no es cierto Yo no pienso que me he unido ¿Lo dices amor al negro del Whatsapp o así? Sí Entonces, ¿qué contesto si ya me preguntó? Sin nombres Sin nombres Dedicatorios, ¿verdad? Claro Los ojos monitos Claro ¡Ay, llamada! ¡Saludos, mijo! ¡Ay, llamada! ¡Ay, llamada! ¡Ay, llamada la prepa! ¡Ay, llamada la prepa! ¡Ah, estamos conectados! ¡Los vamos a conectar a Facebook! ¡Saludos, Sandy! ¡Saludos, Sandy! Sandy, mi compañera de la primaria ¡Caboles! Hace como cincuenta mil años ¿Era la que no te dejaba copiar? No No Yo no copiaba copiar la primaria Todos sabían que era un nerd Bueno Lo sigo siendo, pa' entrar ¡Ay, llamada! ¡No, porque lloro! ¡Ah! 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 ¿No viste? Pues a todo dar Entonces... Ahí vamos Muy bien Muy bien Ah, ¿traen las power? Sí Rico Suave Suave Víctor Víctor Fernández, tienes un mensaje Tengo un mensaje, a ver, ¿qué dice? Y quiero que pongas atención a ese mensaje, es importante Dice, este... César Antonio Que nos dice que eres de California ¡Ah, sí es! ¡Saludos, carnal! Que cuentes el chiste de Trump Porque los hermanos mexicanos allá están escuchando ¿Cuál de todos de Trump? El que quieras Que me echas unos minutitos y ahorita lo contamos Y te mando un... Por lo pronto un abrazote para ti, hermano Oye, oye, fíjate, ahorita pura celebridad, ¿eh? También se acaba de venir el tributactista de Rodemureir ¡Ah, en serio! ¡Sabro! ¿Qué onda, carnal? Ya el chiste puede, chihuahua No, ahorita en un segundito Es que estamos compartiendo la publicación ahorita No, 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 cuenta el chiste De Donald... ¿Pero cuál de todos? El pueblo mexicano necesita de bitch Los hermanos que saben... La verdad es que no vengo conectado ahorita Pero aguantame un minutito, dos Y contamos un chiste de Donald Trump Es que... Lo que pasa es que... Nos está escuchando también este lado Y no puedo contar todos los de stand-up No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Te lo pide el pueblo mexicano No más No puede ser posible Y bueno, al final del día Es una muestrita pequeñita De lo de mucho y más Que van a escuchar ese día contigo Así es, pero... ¿Qué nos ha faltado? Es que ahorita no me acuerdo de ninguno Perdón Se apreció No, 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 no Para nada Son ellos de carrilla ¿Sabes cómo son los chaborrucos? Hola Niñas, mi hermano Mira, no es por nada Pero trae sandalias Bobo Bombers Los zapatitos más chavitos Saludos 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 a Chabelo Que no nos dé, pero... Oye, ¿qué más saludo a Chabelo? Sí... Saludos a Chabelo Pero... Sí, un poquito más Nos echamos el chiste Nos echamos a Trump Bueno, sí Sí También, 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 también Entonces, a ver, platíquenos ¿Qué es lo que vamos a poder esperar ese domingo? Bueno, en realidad Te voy a ser franca Tal vez vaya a suscitarse algunas sorpresas No me encantaría tanto decirlo Así, tan así, abiertamente Porque... Cuando estén ahí Que lo vivan, ¿no? Esas sorpresas Pero... Va a haber más de un artista ahí Rico Ajá Así es En realidad, sí Este... El punto es que se lleven una grata sorpresa Y va a haber más de una persona interpretando o haciendo algo Este... En escena, ¿no? Entonces... Bueno, aparte del gran comediante que viene por un Grammy Este... Dentro de unos cuantos meses Saludos, Freddy Ahí te vamos a ver el domingo Freddy García Saludos a tus hermanos Saludos Lo vamos a rostizar ¡Qué fuerte comentario! Sí Sí Oye, y quiero comentar algo Ayer estuvimos en el degollado En el teatro degollado ¿Y llegaron a la fuente? Eh... ¡Qué son! Es el diente que... Te acabas de reivindicar conmigo Fueron veinticinco años que cumplió MUDAC Ah Es una asociación que les permite albergar a todos sus familiares de los pacientes del hospital civil Sí Es una labor muy noble Estuvieron pasando testimonios en el cual una niña que a los cinco o seis años tenía cáncer y no le diagnosticaban más de un año de vida Hoy es licenciada en psicología Tiene dos niños, está casada y tiene veintitantos años de madre Testimonios de ese tipo Una niña que tiene dos años que superó el cáncer y actualmente tiene dieciocho Y los médicos le decían que ella no tenía nada Cuando le diagnostican el cáncer O sea, no que no tenía nada, se pudo haber atajado a tiempo y ahora cuando está avanzado ¿Cómo lo voy a hacer? Fueron a remudar con ella ¿Cuál es su sueño? Llegaron a una fiesta de 15 años Hasta los 16 años se lo festejaron Y aparte del vestido y su misa, la llevaron a Disneylandia que era su sueño Entonces a través de sueños llegan ellos y te dicen ¿Cuál es tu sueño? No sé, ¿verdad eres campeón? No, no, en serio De verdad No, no, de verdad ¿Cuál es tu sueño? Un joven de 17 años tiene 3, 4 años que superó el cáncer Su sueño era conocer el mar, lo llevaron a Cancún Entonces a través del sueño de ser Si prometes vivir, tienes ganas de vivir, te cumples el sueño de ir al mar Y es lo que hace Mudak también Como si no hay un impulso a vivir A vivir, o sea, tener ese impulso Sobre su mismo sueño Exactamente Así es, entonces estuvo genial Momentos de nudos en la garganta que no se podía hablar El show estuvo a cargo de Freddy García Hubo cantantes, hubo Mareachi, hubo ballet de la UDT El ballet folclórico de la UDT El show duró con el salito de Freddy García Oye, ayer lo tienes ganado A 4 años Ay, sí, ayer entramos ahí Ahí estuvimos Felicidades Y dentro de eso, el charal Edgar Fernández Que le mando un saludo para el maestro de ceremonias Un abrazo, charal, tú sí eres conveniente Exacto Yo nomás estando pero, pero bueno Oye, yo quiero decir que era un testimonio Perdón que me meta, pero hablaste de algo muy importante Y yo quiero mandarles saludos Al señor Enrique Herrera Que tiene él aproximadamente 20 años Colaborando en esta sucesión Y están cerca del hospital civil Y también yo les pediría a toda la gente que nos escucha Si tienen ropa, si tienen calzado Lo que tengan, lo pueden llevar aquí a mudar Y ellos se lo reciben porque es la ropa que se ponen Los familiares y los niños y a toda la gente que tienen ahí Así es, muy bien, qué padre Así es Y su servidor estuvo ayer en este evento No fui como comediante, fui como parte del staff, como DJ Ahí nos tocó en un momento del evento hacer la producción también Ok Estuvimos ahí organizando Así que muchísimas gracias a Tomás de Mudak Saludos a Tomás Que nos permitió cumplir este sueño de estar en el derrollado Ajá Y también a Freddy García por incluirme dentro de su equipo Oye, también les gustaría mandar un saludo enorme A mi compadre Alejandro Vargas Alejandro, el compadre es el que está en el baño Buenas noches Aparte, hasta la ampilla El compadre que siempre nos escucha en el baño Porque es como mujer de regaña ¿En serio? ¿Si te acuerdas de Alejandro? El compadre que siempre nos manda mensajes Ah, ya, 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 ya Anda medio güey este que le pasó a la... Más café Más café Bueno, eh, mi compadre Alejandro a la edad de 17 años Tuvo también cáncer, también terminal Dijeron que no iba a... Vivir y estar... Cisnando Sigue ahí de láctea Vivir estoy viviendo en chi Te lo compadre un abrazo un beso Es de que también está... Bueno... Desgraciado Lo que le pasó al hijo de Verónica Rubio De Veros Rubio Le diagnostican... Síndrome... Igual si me equivoco me corrigió Vero Síndrome Down A corta edad a los dos o tres años Le decían que no iba a llegar más de los cinco años Ahorita el muchacho tiene 18 Y él empezó a hablar y a comunicarse a través de la música de Luis Miguel Fue... Fue... Fue el intermedio para poderlo entender a través de la música de Luis Miguel Y es cuando entiendes que... El poder que tiene la música y la cultura Este... Este... No fue un caso de Down Pero... Conocí a un niño que tenía autismo Donde trabajaba antes Es autismo De la primera de este niño Perdón Ah... Si es autismo Ok... Ah... Va relacionado Dice... En una ocasión... Le presté mi iPod con... El folder de The Beetle Ah... Que va... Esa música cura todo Va a estar mal de amores Don't let me down Increíblemente... No nos explicamos como... Empezó a hablar inglés Y entendí en inglés perfectamente Nada más de escuchar... A los biches A los biches Por eso... A los biches Ese es el poder que tiene la música Por favor digan... Al narco corrido Oye... Y hablando de música Quisiera otra pausa musical ¿Qué te parece si esto es una pausa? Re... Pero la siguiente canción Es una... A la de los ojos bonitos Saludos a los ojos bonitos Esa canción se llama... Tus ojos los cafres Suelta la buena Saludos Rosalio Saludos Rosalio Saludos Rosalio Tu eres mi gallo No como los demás Tu si eres mi gallo Rosalio A todos les dicen lo mismo eh Un saludo también a Ronit Tanguiano Es aguayo Ronit Saludos a Ronit 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 Rospero Perrón Yagualica Es que mejor haga salsa Perdóname mundo Ando abajo El que te va a tomar el café también a mi Ronit Hermano Pasen las fechas Queremos verte otra vez en vivo Pasen las salsitas también Viene desde Yagualica Es una salsa Así como una botellita de tamazula Pero sin vinagre Haz de cuenta que lo pruebas Es chileado Saludos a las salsas de Yagua Pica Los churritos Bueno que es bien... Checharela En las carnitas no las salsas Ah hombre Si fíjate que si Yo la semana pasada fui a un motel en las carnitas Me imagine Y me digo sabe que Ay De algo me acorde Es que no se porque pero abro la nutella y siempre se me toca de modos perversos y no con pan Ya te digo Ahí vamos a estar dando show de chavos rucos Si Lo que era antes y lo que era hoy Si es de rock covers va a haber muchos chavos rucos Si Así es Así es Hola Como que tu no traes la guerra de rock tambien verdad Yo Pantalones en tu barilita No 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 Me la regalaron pensando Bien No Ayer I'm running el 28 de abril en Zacatecas, hay que ir a verlo, porque neta el morro se trae, la neta, haz de cuenta que no es el clásico hip hop de puro hablar, 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 sino que le mete reggae, entonces hace cuestiones musicales y aparte de la voz, porque aparte de hip hopiar, también canta reggae, entonces va teniendo las voces en la misma canción y dices, wow, no, pues es que si, vale la pena y el hecho de, de hecho ya lo veamos al tren en Apaga la atención, abre un libro y trae hip hop positivo, Aquí no es de violencia ni nada, o sea, eso es lo que queremos ya Si, por supuesto, si, ya más violento que poner un disco de arjona no puede haberme Saludos también a Bartlum, también se conectó, Bartlum Ah, suerte que no estamos a leer, estamos en Facebook, no nos va a estar, de verdad, no está conectado ¿Qué? Que el muro de Donald Trump para el mexicano no va a medir más de 60 centímetros, si le pueden poner 3 metros si quieren de barda, no importa Para el mexicano no va a medir más de 60 centímetros, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos lo vamos a pasar por los huevos ¡Aguate! Hasta ahorita que ya no estamos a leer Saludos, Juan Antonio Jefe, jefe Lalo Es show Además hay peores hermanos de allá del norte La neta, saludos a todos los mexicanos que se están partiendo el alma para mandar dinero a sus familiares Que se parten el alma para ser mejor cada día Saludotes a todos los mexamericanos, la neta Abrazos para ustedes, César, abrazote Pero no nos estamos a leer y no podemos contar ese chiste Saludos a la Rose Es que cuando lo subí al Face hasta hizo un meme de esa familia Le encantó y todo, y la neta, es buenísima onda él Ajá Creo que su familia vive... Dice Rolling, cuando lo gusten, luego lo llevo a otra salsita ¡Hueve! Sofí Gracias Gracias ¿Qué decías? Se me olvidó Ay, amor Sin concha, borroco, ¿no? Sheepin Do En el estreno, además, sin el seta Eh, 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 eh Las ojos bonitos Dos libras de carrera no hay carrera Tu las tienes todas, por eso te ves buena, bien buena, tu te ves bien buena. Que buena esta roca. Fíjate que busque rocas, rolas nakas, y me encontré con esas y dije no, son buenas. Son nakas pero están chidas. Son nakas clásicas. Un gusto culposo. ¿Y Bish a dónde fue? ¿Alguien sabe dónde se fue a Bish? No. Corrió al Bish. ¿Qué te parece abuelo, si nos vamos? ¿Qué te late? ¿Rincón chaburuco o chismógrafo? Primero rincón, tenemos un menómano aquí y también un cabina. Ok. Abuelo, avéntanos al rincón, por favor. Rincón chaburuco. No. No. ¿Qué crees tan cerca de trena? Que a mi me gusta. Ya se me fue las... Perdón al mundo, este Bish ahora no va a estar con nosotros. Es lunes, es el lunes, es el lunes, es el lunes, ganó la voz de G, ganó la voz de G, el alma mater ahí ganó, este, fíjate que se acaba de estrenar, bueno, la semana pasada, Mazinger Z, Rincón Chaborruto, ¿te gustó? ¿ya la viste? ¿A ti te gustó la de Mazinger? A mí me gustó la de Prodita, sí, como no sabes qué contestar, bueno, sí, sí, pero recuerda, ahí está el jefe viendo, ¿no? Y vamos hablando de esos discos, Sí Que marcaron épocas en nuestra generación, vamos a jugar Juego conmigo, que me... ¿A qué oye? Lorenzo Antonio, ¿no? Lorenzo Antonio Lorenzo Carlos Saavedra Sí, y también Caballito de Palo Ah, me gustaba esa, ¿eh? Dice Juanito Farías, era la... Juanito Farías Oye, y la típica, ¿no? Veas un morro por un salón y era Juanito Farías Sí, 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 sí Oye, dice Juanito Antonio, Trump podrá hacer un muro de 100 billones de dólares, pero no tendrán un efecto en los mexicanos, porque nosotros somos chingones en los túneles ¡A huevo! Muy buenas, o sea Muy buenas, o sea Chapito Montes Ah, no Jefe, ¿no? Futbolista Chapito Montes Jefe, lo dijo César, no yo Sí No, 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 no es pequeño porque digo Palo Rojas Siempre Siempre, sí Ok, entonces estamos hablando de Juanito Farías, de los hermanos de cada quien Juanito, o sea, toda esa generación, ¿se acuerdan del primer disco de Timbiriche? Con Miguel Bosé, no manches Con Miguel Bosé Sí, claro, fue el padrino Fue padrino Fue el que... El gato rocaldonero Sí Y Don Diablo fue Don Diablo fue Don Diablo Y todavía Raúl Velasco decía, vámonos con el galán de moda El hombre que adquieren todas las mujeres Aún hay más Ajá, imagínate, pero después eso Era bailar a Miguel Bosé Don Diablo Y dices, ¿cómo lo presentan así? Como el galán Y vestido de diablito, ¿eh? Sí ¿No era marinero? ¿Sería vestido de marinero? Pues había... Había traía varios trajes Sí Me gustaba mucho también vestirse de luces Como dicen, de torero De torero Usados afecta del barrio, nos está viendo para igual ¿Las luces? Sí 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 Ve toda esa generación Capolina sacó disco Capolina Cepillín sacó un disco doble Y el de Mike Feeder De la Fibre de Cepillín Estaba muy padre Sí Estaba muy padre Había uno de... Que era como Biggie's, ¿verdad? Eran las versiones de El Fibre de Sábado por la Noche Cantadas por Cepillín No, ma... ¡Qué loco! De eso no me acuerdo Sí, esa está genial Lo borraré en mi mente, yo creo Entre Barrigui y Biggie's no había mucha diferencia Sí De hecho, de hecho De hecho Fíjate, y son de los discos que marcaron una época en nuestra generación Y eran acetatos Sí Sí Sí, sí, sí Tengo mi colección de acetatos ¿Ves? Lo vivió, te dije Tenemos un melómeno aquí en la cabina Sí Sí De que otro disco te acuerdas? A ver Que marcaron así época en nuestra infancia Ah, pues la sardillita de Loro Guerrero Ah, también Sí Y Kiko TransX Kiko también, ajá TransX Ese fue mi... El primer acetato que yo compré TransX ¿Qué? Bailando... Video... Bueno, videojuegos El... Sí, los videojuegos Sí, algo así ¿No? Bueno, videojuegos Ajá Ese fue el primer acetato que yo compré TransX ¿Cuál te acuerdas tu tonel? Fíjate, yo me acuerdo que mi padre, un saludo a don Arturo, me compró el del osito panda, carnal Jury 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 Y nos vemos David Roland El pequeño, mi acetato El pequeño 35, ¿no? El de 45 Ah, el de 45 El de 43 y 45 Revoluciones Sí, fíjate que es mejor que padre compró Oye, y ya después, el primero que ya me compré fue el de los hombres Yeah, hermano, imagínate normal El de... Un par de palabras Sí, que tenía nada más dos rolas, ¿no? Dos rolas, que fue lo que llevo aquí Dije yo, guau, no manches No suena a mocedades, que chino A necedades A necedades No, oye, también está uno de disco chino Ah, es cierto, Enrique Llana Ay, sí, es cierto Sí, que era como un plato de plástico Con un... La cantaba Enrique Llana, que era un chavo Y una chavita Y era todo lo que hacía Sí, yo lo recuerdo Sí, eso también Y yo también estaba Rafael Acarra Mamá, me voy a... ¿dónde? No sé, dame dos pesitos Y me voy al sur Ella si no se iba al norte, fíjate qué chile Saludos, Víctor, de Barrio Chico, carnal Saludos, tocayo Se me saca la garganta, carnal Te tienes olvidado Hablando de sacar la garganta Saludotes a Lady Chelas Saludos a Chelas, te queremos Ya sabes Oye Es la única amiga que es amigo Sí, porque tú dices Ay, ando deprimido No te olvides Abre su bolso y saca una cerveza Ay, qué padre Neta, neta, neta Qué padre Y lo dice en la Biblia Esos son amigos Oye, hablando de amigos No sé si hablando de cosas nuevas y cosas curiosas Este, traigo una propuesta aquí para menos malo que saque la mesa A ver Una propuesta de una chava italiana Romina Guardino Que nos está escuchando Que nos está viendo Ella es italiana Te vino a México por amor Quizás siento música aquí Yo me he venido en avión Pero por menos Bueno, a veces también De hecho, hace rato me vine caminando Donde me dejó el camión aquí Eso es amor Eso es amor Millagui ¿Sueltas a Romina o no la sueltas? ¿No? Molta pie chere Cungla literaria Escucha a Romina De hecho, echamos el lunes quesado Cuando estuvo la banda Ah, qué padre Ah, sí, esta perra Esa Romina Te amo Saludos, Carlos El colmo Mi padre es italiano Ajá ¿Y ninguno de los siete hijos? Sí ¿Hablan italiano, no? Lo entiendo Bueno, yo lo entiendo Pero a la hora de quererlo hablar Como Fox o no en inglés Ya no está en el podio Sí Oye, pero yo Oye, te escuché Que yo no me encanta La cocina Sí Es como escuchando a Rubén Blades En la de la cristiana Hablando inglés, ¿no? Hablando inglés Dices, no, manches ¿De qué es lo que voy a sacar De una película así? Sí Es más Rambo Se queda corto Con la balacera Que se armó en la cristiana Y dices, no Sí Es que Hay que matar sacerdotes Porque no sé Pero tú mátalos Dices, órale Qué buen tema traigo Sí Que por cierto El sábado Estaba platicando Con Mariposa Tania Mariposa Saludos Tania Saludotes para ti Y nos estaba platicando Que en Guanajuato Fue el único lugar Donde no cerraron templos Pero fue por la cultura Mixteca que ahí vive Que vivieron Ajá Que no permitieron Y nos estaba contando Parte de esa historia Del templo de la Santa Cruz Y demás Del árbol que da cruces De espinas Ajá Y nos estaba platicando Toda la historia del templo Y todo eso Fue muy interesante Para que no vengas a hablar De cultura azteca Porque los aztecas Fue la única cultura Que no sobrevivió Porque no eran nómadas En cambio Los luchistecos Los mayas Como eran nómadas Se sobrevivieron Para adaptar Sí Y ellos no Todo Nomás era el único grupo ahí Ahí estamos platicando Cerca de las culturas Ay, está padrísimo Todos estos también Sí, sí Wow, qué bonito Ay Traducción Bish, vamos a dos taquitos Con finita O algo así Bueno Traducción Traducción ¿Me vas a dedicar tu fundillo? ¿Me vas a dedicar tu fundillo? ¿Me vas a dedicar tu fundillo? Y regresamos de aquí a Kungla Literaria y a Vish, la que van a dedicar, la del papi chulo. Y yo me les digo a todas las mujeres que lo mío no es el físico, lo mío es el sabor. ¡Ay! ¡Ay! Oye, pues ¿qué te parece? ¿La que más nos queda decir? Disculpa, no sabe lo que dice. Perdón, señor, perdón. No sabe lo que dice ese muchacho. Oye, pues tenemos un poema a leer. Sí. A ver, abuelo, fondo de poema, por favor. Pero vamos a cerrar con canciones. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Ok. ¿A tres cosas hacemos el poema? Sí. Primero el invitado, por favor. Primero el invitado. Poema Altaco. Sí. Un manjar bajado del cielo directamente, que enloquece el paladar y quita el hambre rápidamente. Envuelto en tortilla con salsa y aguacate, cilantro y cebollita y un buen trozo de carne. Sí. Te voy a dar la razón a mi comida. Jamás probé cosas más difíciles. Sé que hablas de los tacos. También me gustan los tacos. Las hay rojas y verdes. Picosas no tanto, de tomate y guajillo, pero prefiero las de chile de árbol. Agarra. Agarra bastante para que no te quedes con las ganas. A mí me gusta lo dorado, como los tacos de adobada y no discrimino nada. Los de tripa y lengua son una belleza. También están los de asada y qué rico los de cabeza. Siéntate a comer. O te gusta comer parado. No hay que olvidar el dedito a la hora de comer. Este poema es de la verdad que a señor Miyagi. Miyagi ya jugaste con nosotros, nos hiciste en público. La mesera te vio. Hoy fue el último programa de Juntos Literarios. Gracias por que te pones a clase de alburis. Chafiqueli van a estar felices. Chafiqueli. Chaburruco. ¿Ah, soy Chaburruco? No, no, no. Yo creo que es un escalón arriba, no es como el señor Miyagi. Está como cuando estábamos hablando de seres, ¿no? Que nosotros hablando de los años maravillosos. Ya estamos llegando aquí a la recta final del programa. Nos quedan tres, cuatro minutillos. Sí. Recordemos, está bien. Chaburruco. 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 No, vamos por el chismógrafo y en seguida, ¿no? Chismógrafo abuelo, rápido, tres, dos, uno. Permis... Cuítenme el fondo. Pero... Ya no, gracias. Perdón mundo, hoy vi si los avuelos están dormidos, ¡perdón! Hola. 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 ¿Yagualica? 象u겠지만. Saludos a Yagualica. No se puede equivocar. Son preguntas rapiditas y lo primero que se venga a la mente es la respuesta indicada. Por ejemplo, si yo a ti te digo arjona... Asco. Nillos. Vida. Ayudar al ser humano. Alimento. Juguetes. Sonrisas. ¿Qué prefieres? ¿De cartoncito o de cigs de chela? Pechuga o pierna. Pechuga. ¿Y del pollo? Eh... Las plumas. Las plumas, tío. Para las personas que no saben, el primer whatsapp fue cuando un papelito pasaba por manos de todos tus compañeros de la escuela, llegaba la niña... Pásamela uno, ah. Cuando llegaba la niña que te gustaba, decía, no te cumples con Juanito porque tiene tío. Segundo whatsapp en la vida, se llamaba chismógrafo. Un cuaderno donde hacías preguntas, donde estabas pasadas primero a tus amigos y después a la niña que te gustaba para disimular. Yo no te disimule. Se me veía la cara de güey. ¡Bum! Se cae una cita y las ve. Y ya en esta recta final, por favor, recuérdenos el evento, fechas, dónde va a ser, qué van a decir las personas que vayan ahí y cuál va a ser la manera de ingresar. Ok, el día 29, domingo 29, a partir de las 6 de la tarde, terminamos con un 10 aproximadamente para que alcance el transporte. Entrada. Básicamente es un juguete no bélico, no pilas, desde pequeñito una cenagita hasta un juego de mesa, libros de colorear, crayolas... ¿Placilina se puede? Placilina no creo tanto porque maneja químico. Ok, entonces plastilina no, por favor. Sí. Y, por favor, déjense las pelotas. Neta, pelotas no están en un hospital, debemos de pensar en eso. Sí, hay que tener la conciencia, pues, a lo lógico, ¿no? O sea, que pueden no saber... Que pueden no saber que no. ¿Ibas a ir en pelotas? Sí, han llevado algunas, pero... Pues sí, es difícil, ¿no? Entregar por lógicas razones. Así es. Pero, este, ese día los vamos a esperar. ¿Qué pueden esperar? Pues a uno de los mejores comediantes del momento. Saludos a Freddy. Managuer. Los quiero mucho. Pues, dando su show, alguna que otra sorpresita, que esa sí me la voy a reservar para que... Porque la show, ese güey. Para que puedan, este, vivirlo, pues, el asunto, ¿no? Yo así voy a ir. Y, bueno, cierra la B.I. Ah, ¿pensabas no ir? Pero bueno. Perdón, producción. Saludos a Alfredo Concoa, nos emeremos la preferida. ¡Ah! Saludos a ustedes. Oye. La B.I. El desaparecido Concoa. El evento con... Puro 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 Puro. Son covers de rock clásico también. Vamos a chaburruquear en pocas palabras. Perfecto. ¿Tú eres la vocalista? Así es. Eh, son casi las horas de madrugada. Unos segunditos de tu voz se pueden. Yo sé que es temprano. No, no. 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 Toda agarraspeada del fin de semana de todas las... Sí, la cara que cantó Chihuahua. No, no. Con esa voz otra puede cantar la la cara de Guzmán. Hacer el amor con ocho. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye. Los aburrucos preferidos en el momento de cerrar el programa. Así es. No, pues, el abuelo ya quiere que nos vayamos. Esperamos. Así están, por favor. De hecho, Dalo dice que lo más fuerte de este lugar que se hace en la literatura se llama Rincón de Chavos Rucos. Pero bueno. Con Chavos Rucos. Así es. ¿Hay evento en Facebook? Está... El evento va a estar publicado en la página de la Bayrock Guadalajara. Super Wings Bar. Y también ahí va a venir prácticamente todos los datos. Ahí... Si alguien más quiere aportar algo, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Dónde nos pueden contactar? Directamente puede ser que me manden mensaje a la página de la Bay. O en su defecto, ajá, inbox o a mi celular. 33 12 20 89 16. Podemos pasar por cualquier especie que quieran. Perfecto. Un saludo para Albert Pérez que siempre nos apoya. Albert. Albert, que está tocando con el Trix. Saludotes. Buenos proyectos. Así que... Oye, y para cerrar este día de canciones... Una canción romántica para dedicarte. ¿Te parece? Me parece perfecto. Esa canción va dedicada para ti. No, para estos bonitos no. Va dedicada para ti. Ya sabes quién eres. Y esto es Cúrame con Eddy Guerra. Buena. Buena literaria. Buena literaria. Buena, niño de los ojos bonitos. Yo sé. Con todo el feeling. Traigo bien el sentimiento. Hoy he puesto música. Calidad, Chihuahua. Sí. Qué padre. Hasta las canciones. Son de cabina. Me la dedicaste a mí, ¿verdad? No. Llamaron de Guanajuato en este momento. ¡Bum! Saludos y besos para ti. Señor, aquí está el poema al taco. Hay que abrir una sección, ¿no? ¿Un poema sección? Ahí tengo el poema. Alcamar la oda. Préstame tu peinero. ¡Ah! ¡Ah! Tú me faltó esa rola. Muy buena también es. Es que me dice que sea rítmico y ve todo descuadrado el cabrón también. A ver, ¿qué no estoy creando yo? Tú sueles al final. Tú tienes descuadrado mi cabrón. Está rítmico. Sí. Sí, yo. Toco guitarra. De repente me descuadro también. Jorge Negrete era descuadrado, cabrón. Estaba viendo un documental. ¿A mí en el siguiente programa? Sí. Sí. Ya tengo un contexto y a las robas que viene de Cultura Permanente. Sí. 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 No, no. Sí. Es un abrazo, recordadá. Antonio Cárdenas, nos vemos. Good bye familia Se quedan con Miyagi El abuelo del teatro Dale chicos, suerte, bye Conectense ahorita acá